El ministro de defensa Jorge Tayana, acompañado por el presidente de Tandanor, Miguel Tudino, inauguraron la primera exposición sudamericana naval SNAP 2023, que se desarrolla en Buenos Aires. Esta feria, cuyo anfitrión es el astillero Tandanor, constituye una oportunidad única para visualizar y potenciar la cadena de valor de la industria naval argentina. Durante tres jornadas, del 1 al 3 de noviembre, el centro Costa Salguero será el punto de encuentro para los armadores, astilleros, proveedores, contratistas, agencias marítimas, sociedades de clasificación y representantes de firmas del sector. Las empresas participantes tendrán la oportunidad de presentar sus productos, servicios, tecnologías vinculadas al mundo naval, fortaleciendo los vínculos comerciales y estableciendo nuevos contactos. Los expositores podrán acceder a mesas de negocios, charlas informativas y conferencias. SNAP 2023 recibirá visitantes de toda la comunidad naviera nacional e internacional. Se esperan más de 200 empresas y organismos que representan lo mejor de la industria naval. SNAP 2023 SNAP 2023